y ya abren las compuertas y están en carrera adentro la suegrita adelanta y asume la delantera los primeros 150 metros despega dos cuerpos farandulera y lady veiga lucha en el segundo a solo medio cuerpo a net one afuera al tercero a uno o en el cuarto lugar a uno en el quinto adelanta por fuera de todas olimpiadas van ahora al poste de los 700 y siguen la delantera la suegrita dos cuerpos de ventaja olimpiada a la parte de afuera pasa el segundo al pescueso farandulera al tercero a dos en el cuarto lugar queda a net one están faltando ahora 400 metros para el final la suegrita sigue dominando entrando en la recta final despega tres cuerpos farandulera al segundo a uno y medio en el tercero limpiada aquí en los 200 metros finales la suegrita dos cuerpos y medio al frente farandulera descuenta terreno la parte de afuera aquí en los 100 metros finales la suegrita cabeza al frente farandulera sigue adelantando domina farandulera ganó por casi medio cuerpo la suegrita el segundo limpiada el tercero cuarto lady veiga luego a net one y el último para hormiga vemoscuo y y y Gracias por ver el video.